Enfermeras del hospital psiquiátrico Dr. Padre Vigini en el municipio de Pedro Brán realizaron este miércoles un paro de cuatro horas como forma de reclamo ante la situación de inseguridad e insalubridad que se vive en el centro hospitalario. Heidi Veras se encuentra en directo con nosotros desde allí y nos cuenta lo que sucede. Heidi. Muy buenas tardes, así es. El personal de enfermería del hospital psiquiátrico de Pedro Brán reclamó que es paupérrimicaótica la situación que se vive en el centro y que no continuarán arriesgando su vida ante la ausencia de seguridad que existe en el hospital. Aseguraron que a partir de las 10 de la noche el centro se encuentra en tal oscuridad y que las condiciones de salubridad son inadmisibles. Es insoportable, no podemos seguir así en vista de que hay una situación de oscuridad total, de noche hay oscuridad total en el hospital, haya o no haya luz. Y la planta se enciende poco y hay luz, foquito de luz. O sea, en puntos realmente estratégicos. El hospital en sí está oscura. Quiere cerrar el hospital para ser un centro de salud mental. Ese es el único hospital del país, entonces todos los pacientes están deambulando fuera del hospital, en todos los pueblos. Hay más pacientes psiquiátricos afuera que adentro. Afirmaron que llevan un periodo de seis meses intentando ser escuchado por las autoridades. Este hospital está declarado en emergencia totalmente, con la comida, con la limpieza, con la estructura física, que han venido ya cuatro años remodelando el hospital y todavía está la hora que no se ha terminado la remodelación de la planta física del hospital. En ese mismo ámbito la directora del centro aclaró que se está trabajando para mejorar la situación de los pacientes. La remodelación va a abarcar el 100% de la planta física, tanto la instalación eléctrica, la instalación de aguas potables, las aguas servidas y se van a superar todas esas dificultades que tenemos aquí. Tenemos también, dando los últimos detalles, de la instalación de una planta eléctrica que va a abarcar el servicio de todo el centro. El hospital trabaja con 128 pacientes, de los cuales en su mayoría han sido ingresados por intento de homicidio, uso de drogas y depresión. Esto de lo que tengo por el momento, retorno con ustedes al estudio. Muchísimas gracias por acompañarnos.